Como cada mañana va a comprar el pan y esconde su vergüenza gafas de sol oscuro cristal cuando le dan permiso bajar para querer a pasear pero por los celos siempre tiene que llevar el collar Nunca lo olvides mujer naciste libre pues él no tiene derecho a poner ni un solo dedo en tu piel siempre valiente mujer no te arrodillante Y hueá la vida es bella nunca le temas siente la libertad quien canta su mal espanta abre la puerta empieza a respirar Y habla no esconda nada la gente sepa que ayer te hizo llorar y vuela la vida es bella abre la puerta empieza a respirar Una fría mañana que le se fue a trabajar ella cogió su ropa su maleta se quería escapar Y su marido escondido tras la puerta del pelo la cogió Cuando llegó la policía ya era tarde la vida le quitó Nunca lo dudes mujer no temas de enunciarle muéstrate fuerte ante él que no te pare mujer siempre valiente ante él que no te toque la primera vez Y vuela la vida es bella nunca le temas siente la libertad quien canta su mal espanta abre la puerta empieza a respirar Y habla no esconda nada la gente sepa que ayer te hizo llorar Y vuela la vida es bella nunca le temas siente la libertad Y vuela la vida es bella abre la puerta siente la libertad quien canta su mal espanta abre la puerta y empieza a respirar